¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí como quieran, no nos olviden inscribirse al canal de Dragon Pharma, siempre estamos viendo los comentarios de lo que la gente pone, ¿no? Sí, y de hecho nosotros nos basamos también de que ahí podemos ver de qué va a ser el siguiente video, entonces denos ideas. Así que van a ver con nosotros cómo reventamos venda, durísimo, para que esta rutina la puedan aplicar también ustedes. El punto de este, bueno, más bien lo que nos vamos a enfocar en este entrenamiento y que yo creo que es parte importante de la técnica que maneja Jera y de lo que yo también estoy aprendiendo como coach, también porque como yo también tengo, pues, todavía no competidores, pero sí clientes, estoy aprendiendo bastante, entonces yo creo que podemos platicar un poquito de la técnica y qué hacemos como en los momentos de los tempos y todo para que se dé un poquito más de estructura y que se vea el coaching, ¿no? Sí, como quiera tenemos que ver mucho la parte de la técnica en cada repetición, no tanto basarnos en el peso, claro, va a ser un peso que podamos tolerar por las repeticiones que estamos marcando. Estamos manejando ahorita un push, pull legs, hoy nos toca hacer push, por eso vamos a manejar la parte de hombro, pecho y algo de tríceps. Como pueden ver, como es nuevo sabor, está totalmente sellado, lo probamos en el testing, pero nosotros no lo hemos utilizado en el entrenamiento, entonces vamos a abrirlo, vamos a servir agüita, vamos a echar nuestros scoops y a sentir el poder. ¿Están listos para Inferno, bro? ¿Están listos para Inferno, bro? Está listísimo, listísimo. Ok, ok. Vamos a abrir. Vamos a hacer doble, cada quien. Ábrelo. ¿Cuál doble? Bueno, tiene una scoop grande y una pequeña, ¿ok? Nunca lo he utilizado, sé que es bastante fuerte, es Venom Inferno, es una versión más fuerte de Dragon Pharma, con cafeína de 500 miligramos, entonces yo quiero usar la chiquita porque apenas voy a empezar y para sentirlo, ¿ok? Acá Chilo dice que se va a aventar la grande, vamos a ver si es cierto. La grande, aquí, vamos al fallo siempre, bro. Entonces chiquita y grande, ok, ahí va, ahí te va la chiquita, bro. Ok, la llenamos, excelente. Bájale, 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 bájale. Oye, es que está fuerte, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí va uno. Ahí va uno. Ok, me cuidas este, por favor, bro, me lo puedes abrir, por favor. A ver. Es más, así, así, trabajo en equipo. Nosotros íbamos a lo grande, no hay miedo, estamos a dos semanas de competir, vamos por todo, entonces sin miedo al éxito. Double baby. ¡Oh! Era nada más. Oye, ok. Bueno, Chilo le da aquí un pre-infarto. Bueno, lo bueno es que tenemos aquí a alguien que me pueda ayudar. Yo soy el rey. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Y ahora, el paso más importante, vamos a la mezcla, echarle agüita. Aquí es al gusto, puede ser a gente que le guste el dry scoop. Tú como... Ah, no, este es el mío, ¿verdad? Sí, es tuyo. A mí me gusta con poquita agua y listo, ¿ok? Acá tantitito. Incluso lo puedes tomar durante el entrenamiento y también funciona bastante bien. Tú me dices. Ahí está bien. ¡Wow! Ok, esto lo dejamos por acá. Ya estamos listos. Gracias, qué buen hombre. Gracias, caballero. Échale un shake. Shake es de México. Ahí está. Ok, espérate. Salud. Ya, baby. Thumbs up. ¿Qué sabor es? ¡Oh! Ya lo sentiste. Está bastante buen el sabor, ¿eh? Sangre de dragón, bro. Dragón es de sangre. Está bueno. Pues bueno, el pre empieza a tomar como que un poquito de tiempo mientras vamos calentando para que nos vaya pegando, ¿ok? Vamos a empezar a darle. Todo esto. ¡Todo esto! Bueno, el primer ejercicio que vamos a estar haciendo va a ser un press de hombro libre con mancuernas. Ya calentamos, nos aventamos tres series cada uno con pesos bajos, estiramientos, para poder empezar. Bien importante esto para evitar lesiones, ¿ok? Vamos a empezar con un peso un poquito más elevado, sacando entre cinco hasta diez repeticiones y vamos a hacer tres series, ¿vale? Uno, eso es. Activa. Dos. Tres. Keep it up. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiración. Siete. Ocho. Nueve. Eso. Diez. 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 ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Nice! Dos Ocho, ¡let's go! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Ah! 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 Ya vamos a subir al peso, el coach dice que 85, entonces pues vamos a ver qué pasa. Se está, se está sintiendo fácil el peso. ¡Let's go! ¡No! ¿Tú dices? ¡Woop! ¡Venga! ¡Uno! ¡Nice! ¡Dos! ¡Bien, güey! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Pero también hay dragón abajo! ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Viva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dragon King! ¡With Dragon Blood! ¡Ah! 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 ¡Oh, dragón! ¡Armadura de dragón! ¡Ah! 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 está bien cool porque tiene esa característica que también se mueve, entonces te da estabilidad en el movimiento y siente bastante bien para trabajar la parte del trapecio, algo de hombros posteriores. A mí no me gustaba el ejercicio de remo posterior hasta que lo involucramos en el plan de entrenamiento que me mandó Gerardo y justo en esta máquina he encontrado esa estabilidad para poder manejar el eje completo así, estabilizarlo y que solo se esté moviendo el hombro y se siente la saturación super heavy del músculo, de hecho siempre en este spot es donde acostumbro a tomarme fotos por si vienen aquí a World Gym, en esta máquina con un buen bombeo aquí, unas fotitos, nice, se ve cool. Y eso es importante, hay ejercicios que quizás no nos gustan pero tenemos que trabajarlos bien, sobre todo con pesos bajos para que en verdad sintamos el movimiento porque a veces nos gana un poquito el ego, queremos cargar bien pesado y ya nos sentimos bien el estímulo en el músculo, entonces aquí empezamos con peso bajo para sentirlo y movimientos bien controlados, ok. Algo que es muy importante sobre todo en estos ejercicios es que tenemos que plantarnos bien si queremos poder hacer un movimiento correcto porque muchas veces queremos movernos y hacer el ejercicio y ni siquiera tenemos estabilidad en nuestras plantas, entonces hay que plantarnos bien, cadera, todo anclado y que se mueva lo que se tiene que mover, en este caso los hombros, que haya movimiento, que se sienta, que se jale y regreso lento, es lo que está haciendo el coach, cálenlo, sube, miren aquí donde debe ser lento, para desarrollarlo hay que controlarlo, si no, no sirve, let's go, miren, go, nice. Delicioso. Sabemos que podemos cargar todavía más peso, pero por este movimiento es necesario, ok, por qué no vamos a estimularlo correctamente, solamente vamos a estimularlo. Nice. ¿Activas el posterior también o no? Sí. Aquí y acá. Nice. Mucho. Tiene el equipo, bastante... Y aquí tenemos la presión. También, pues, hay gimnasios como este World Game, que tiene equipo bastante innovador, bastante padre, hay que aprovecharlo también. Hay gimnasios a lo mejor un poquito más austeros Yo también, no sé qué ha dado otra cosa Pero pesos libres, pero aquí esta máquina me gusta mucho Porque tiene sanfía para el Smith Que al final del día es un movimiento De arriba a abajo Puedes hacerlo con mancuernas, puedes hacerlo con una barra Puedes hacerlo con cables Entonces, las excusas siempre van a estar La ejecución está en ti Tercer ejercicio Estamos haciendo push, acuérdense Que involucra hombro, pecho y tríceps Todo lo que empuja Hicimos algo de hombro Vamos a meter un poquito también Más finas para hacer un press, pecho sentado Podemos hacerlo acuérdense Con mancuernas, aquí lo vamos a hacer también Sentado para involucrar un poquito Tener más estabilidad con el banquito Con la barra, para solamente empujar completamente Sí, siento que ayuda bastante para que te puedas Concentrar, o sea, justamente lo que tienes que hacer Que es empujar y que sea la activación del pechito Porque yo siento Que las primeras cosas que hacemos mal Cuando estamos empezando a entrenar, es hacer los presses Solo con los brazos o con los hombros Es de que lo esterezas aquí Y lo metes aquí Cuando en realidad lo tienes que trabajar controlado Para que trabajes del pecho Sí, a mí me encanta usar máquinas La verdad también Porque me da más estabilidad Y me enfoco solamente en el músculo ¿Ok? Cuando andas a súper volumen Y el press es bien pesado Oye, ¿y cómo le haces collo? O sea, para saber más o menos Cómo posicionarte de manera correcta Para sentir, por ejemplo, aquí el press O sea, ¿qué parámetros utilizas Para saber cómo ponerte bien? Esa es buena observación Porque también la máquina puede estar arriba, abajo O aquí atrás viene aquí O aquí abajito Son movimientos naturales Cuando él quiere empujar No empuja Si alguien Empuja aquí Normal Entonces aquí va a ser también la activación del pecho ¿Sí? Son movimientos naturales Tenemos que hablar de eso Es como la kinesis del cuerpo ¿Ok? Entonces eso es bastante importante Para no hacer movimientos anormales ¿Ok? Inclusive hay movimientos como El jalón tras nuca Que la gente Hay unos que te dicen Que no lo involucres Porque es un movimiento anormal Porque pues es natural Jalar aquí Y no aquí ¿Sí? Pero bueno Si ya eres avanzado Puedes meter estos movimientos La gente que ya está más Y puedes desarrollar la movilidad Para hacerlo ¿No? Exactamente Ok Si tú seas bien más avanzado Tú los puedes hacer Hay gente que te decir mejor No los hagas Para evitar que hay discusión Y aquí O sea Ya que tienes esa perspectiva Y que sabes justo la posición Que debes buscar ¿Cómo te tienes que posicionar Para encontrarla? Ok Primero aquí ponemos el movimiento bajito Ajá Yo en un movimiento lo empujo Digo Ok Aquí siento la activación bien Ajá Siento que está muy alto Y ya lo ajusto Aquí yo por ejemplo Pues estamos en la estructura mexicana promedio Ajá Pero si se sentó un chico bien alto antes que yo O ya como más Una persona más bajita Pero aquí me lo dejaron perfecto Como te decía el empuje Aquí lo ves Que se ve natural O sea Es buscar que esté más o menos A esta altura De esta alineación ¿No? Ok Nice Ahí siento el movimiento correcto Aush Bien Empujo Va Regreso Hasta el tope Inhalando Ahí llega Mi movimiento natural Por la elasticidad Y Otro lado Ok Vamos a aprovechar esta Está el peso tranquilo Ok Ya ajusta el peso Como es peso libre Pues voy subiendo más el peso En las barritas Ok Ok Voy a subir un poquito más el peso Porque está un poquito Tranquilo Inhalo Ya O sea Y aquí se puede ver la activación De como realmente está trabajando Con el pecho El empuje Y no tanto con los brazos O sea La activación Si tiene que sentir aquí En lo que queremos trabajar No tienes que traerla acá Ni todo congestionado acá Ni acá Sino aquí Ish Vamos a imaginarnos Que hay un lápiz Y lo quieres pellizcar Con las chichis Sí Una nuez Una nuez Aquí por ejemplo Yo estoy un poquito Más chaparrito Entonces yo me tengo que trepar Y yo lo que hago es Posicionarme bien Y donde puedo sentir Un punto estable En el que se pueda quedar Mi tronco Ya Uso mi peso Y lo jalo Ahí me trepo un poquito más Para sentir el movimiento Y ya lo voy encontrando No estoy sentado Y no puedo subir el asiento Porque esta madre Pues no tiene para cambiar La medida Así sube A ver ¿Me lo puedes subir, coach? Bueno, tienes que bajarte Bueno, no Entonces aquí me quedo Entonces las veces que es aquí Ya nomás es controlar Con el pecho 100% ¿Me extiendes? ¿Completo? Completo Completo y reves Es un momentum ¿Ok? Completo Bien Enhalo Activación Aprovechando ahorita Que el chilo anda bien definido Ahí se ve todo ¿Cómo está manejando? ¿Ok? Vamos a ver lo de monito De anatomía Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, vale, vale ¡Ay, qué doco, amigo! Hay muchos temas De entrenamiento Hay gente que Pues busquete Siempre bien pesado Hay sets que pueden ser Piramidales Inversos Drop sets Están los dress balls Hay técnicas Estamos empezando pesado A más ligero en peso Pero subiendo la reflexión ¿Ok? Algo bien común Es que la gente Vaya subiendo el peso gradual Porque se va sintiendo más fuerte ¿Ok? Estamos haciendo lo inverso ahorita Y ahorita Que está hablando De ese tema Gerardo Creo que es muy importante decir Que Tenemos que entender Que no hay un sistema O un protocolo absoluto O sea, no hay de que Este es el protocolo De entrenamiento Que te va a solucionar Todos tus problemas No Hay muchísimas formas De hacer las cosas Lo que tienes que encontrar Es que se adapta mejor a ti A tu estilo de vida A tus gustos Pero Sí que sea para ti O sea, no tienes que estar Copiando lo de los demás ¿Ok? Una rutina tiene que estar variada ¿Ok? En un ejercicio Lo haces con drop set Por ejemplo Ves que te va funcionando más Pero la base siempre va a ser La buena alimentación Y la suplementación Ahí pueden ver En la línea Dragon Pharma Que hay muchos suplementos Para la gente que Carezca en ingestas proteicas En vegetales O sea, el grease Por ejemplo Que también De mis favoritos Totalmente Bien Así se ve la picha activación Mira Bien Mucha gente acorta los movimientos Cuando ya están muy pesados Aquí buscamos que el movimiento Sea completo El rango completo Llega hasta el tope Por su elasticidad Él sabe que no se va a lastimar Y hasta la parte máxima En el stretch Eso Hay una extensión Uff Uff Eso Eso bien Bien Uy, güey Que rico Conforme vas avanzando En tu entrenamiento Ya con tu madurez Y tu experiencia Y empiezas a tolerar Un poquito más Las últimas repeticiones Porque el cuerpo Reacciona cuando Ya nos está doliendo algo Entonces si a alguien Ya le duele algo Pues lo deja Y aquí tú sabes Que te están doliendo Pero que va a haber un beneficio Y lo puedes tolerar Eso es bien importante Ahorita digo ¿Y qué momento tolero? A lo mejor años atrás Ya me dolía Y ya lo dejaba ¿Ok? Y qué chistoso que digas eso Porque hoy acabo de subir un video Hablando de eso Motivación Que decía No pressure No diamonds, baby Y entonces eso Tienes que aguantar Para hacerte de un diamante, bro Hay que aguantar Es como si yo te dijera Chilo, te voy a pellizcar bien fuerte Este La tic Ok Y si me aguanto de un fuerte ¿Qué segundo? Te voy a dar mil pesos Va, a ver Dale, güey Por mil bolas, güey Por mil dólares Sabe que va a haber un beneficio Y un dolor Y lo va a soportar Sí Bueno, péscame el aso así ¿Sabes? ¿Dos mil bolas? No, pésame el aso así Nueve Bien, bro Tivo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Es importante eso Y recalcamos el sentir El movimiento para el músculo Es lo que llamamos Conexión de mente y músculo ¿Sí? Mente y músculo Y agregamos respiración Estoy flotando así Para que puedas empezar Sentirlo correctamente Si hay gente que dice Oye, pues es que sí Cargo más Pero no me duele el pecho Lo estoy cargando Con las articulaciones ¿No? Sí La gente se me termina Detenada por eso ¿Ok? Por eso dedicamos un poquito A hacer un movimiento correcto Acuérdense Siempre la técnica Sobre el peso Yes Vamos por el otro ejercicio ¿Qué sigue? Este parece un inclinado ahora Au De pecho ¿Ok? Va Ok, ahora vamos a cambiar Un poquito Como vieron Ya estamos Ya usamos peso libre Ahorita metimos cable ¿No? ¿Qué hicimos? Ahorita siguen cables Ahorita Ah, bueno Ya vamos a cables Este es el primero Que vamos a hacer En una maquinita Lo coqueto de esto Es que como aquel Vieron Aunque el otro Era de peso libre Aquí tenemos mayor estabilidad Porque todo está Pues justo en un punto En el que solo vamos a mover Lo que tenemos que mover Y nos podemos concentrar Al cien por ciento En mantener la tensión Y la ricura Y la magrez En donde debe estar ¿No? Entonces vamos a atacar ahora El lado superior del pecho Coach Serie de repeticiones ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer tres sets De diez y quince repeticiones Ahorita Lo que sí estoy notando es Que tal vez En fuerza No ando tan Bajo con la preparación Pero ya mi energía De larga duración O lo que sea Ahorita ya empiezo A sentir el crasheo Por eso La suplementación aquí Cobra un papel importante Cuando la gente Estella para competir Suplementos Como solamente La tirosina Pero ahorita Estaba viendo La etiqueta Del Ven a mi perno Y está súper bien Que lo hayan Adicionado con la tirosina Que es un suplemento Que ayuda mucho Para recuperación En la cuachiga Además de que La cafeína Como un estímulo Ese tipo de cosas Ayuda mucho Por eso también La gente que va a competir Lo recomendable Es que entrene A tempranas horas del día Cuando está descansado Si la gente entrena de noche Pues ya está agotado Ya estás como que Ya en las últimas ¿Ok? Yes Vámonos ¡Wow! Se siente súper rico Cuando estiras completamente ¿Tampoco no? Yeah, buddy Llega hasta abajo Llega hasta abajo Llega hasta abajo Lo que buscamos aquí Es que el músculo Se estilice Que esté bonito ¿Ok? Por eso los rangos De movimiento Son completos Si ven como trabaja El pectoral ¿Ok? Llega hasta el punto máximo ¿Ok? Eso es lo que buscamos ¡Ah! Estoy explicando Y descuendo chilo Va ¡No, bella! Excelente ¡No! Dos Tres Ahí Sigo Cuatro Nueve Dale, dale, dale ¡Sup! 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 Bueno Ya llevamos otro Vamos a meternos Ahora Una apertura ¿Ok? Bien bonita Una apertura Este parapecho ¿Por qué las aperturas Son importantes? O sea, ¿cuál diferencia De hacer un empuje Hasta haciendo una apertura? ¿En qué me cambia La figura La imagen La forma del pecho? Por ejemplo Máquina así Una máquina de ese tipo Pues no genera Como queda la contracción Este Completa hacia el interior Ajá Con mancuernas Puede funcionar un poquito más ¿Por qué? Puede cerrar Que inclusive Hay máquinas articuladas Este Que hacen que en el momento Se cierre un poquito más Ajá Pero la apertura Va enfocada solamente En la parte interior ¿Ok? Entonces por eso Tu intención es eso Trabajar la parte interior Si yo nada más Entrenara con puros empujes ¿Qué habría de diferencia? O sea, ¿cómo se vería Mi pecho a diferencia De una persona Que involucra empujes E involucra hasta aperturas? Bueno, la gente Que hace puras barras Por ejemplo Ajá Que la barra no No tiene cierre A diferencia de mancuernas Pues si careceríamos Un poquito la parte O sea, ¿se vería Se vería como botado Pero no se vería esto? Ok Se vería un poquito menos Ok Como queda así Se trabaja indirectamente Pero si la queremos Tener más profundidad Tenemos que trabajarla De una forma aislada ¿Sí? Ok Inclusive las push-ups libres También puede traer más Por la conversión Ok Información que cura Así que Por eso una rutina Tiene que ser variada Luego que he dicho Vamos a hacer aperturas Aquí tenemos esta máquina Que puede hacerlo Aperturas, cristos Le decimos flys también En bancas, libre Con cables Pero aquí tenemos esta máquina No todos los clientes La tienen Vamos a aprovecharla Que pues de nuevo Ya está aislado Y nos enfocamos Solamente en el trabajo Nice Las mancuernas Por ejemplo Causar más inestabilidad Tienes que controlarlas bien Por eso el peso Debe ser tranquilo Aquí la ventaja Es que podemos Cargar un poquito más de peso Ok Vamos Vamos Uno Dos Nice Si se siente mejor ¿No ves altura? Sí Tres Bien Güey Cuatro Cascanueces Cascanueces Cinco Seis Siete Ocho Ocho Bien 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 Voy a poner bien el estilo Que es la anatomía humana En este momento Vean Bueno no Tapamos ahí un poquillo Buscamos eso Que se estilice Todo el músculo Completo Ver el rango De movimiento Completo Bien Unta codos Unta codos arriba Unta codos Unta codos Unta codos Cascanueces No veis Voltio Voltio Va Two weeks Unta codos Unta codos Unta codos Unta codos Cascanueces ¡Uh! Realmente ¡Wow! Unta codito Profundisimo Soy muy orgulloso En ti Bro Gracias Vamos por eso presenta Internet ¿Acertes? También es muy bueno si logran agarrar un buen ritmo de ejercicio, de que el tempo se mantenga constante, eso les va a ayudar bastante para poder conectar bien justo con el grupo muscular que están trabajando. A veces por cansancio o por no poder controlar el peso, estamos haciendo el movimiento y luego como que nos descontrolamos y luego lo volvemos a hacer rápido, entonces si agarran buen ritmo como que era, van a sentir una buena congestión en ese grupo muscular. Vamos a hacer las laterales para hombro, después uno de tríceps y ya estamos completos. Vamos a hacerlo con manguernas laterales, vamos a hacer de 12 a 15 y luego aventamos 5 parciales. Los parciales es un movimiento no completo, el rango es para ambitágono. Siente un poquito más la activación también del hombro. A diferencia de las completas, las parciales llegas hasta aquí y las completas son hasta acá arriba ¿no? En la parcial hay un poquito más como de tempo, aquí lo mantienes y bajas. ¿Vale? Vamos a hacer con 40. 4, 5, aprieta el abdomen, 6. Mitоминаes, 3, 2, 3, 4, 1. 4, 5. Mi win.. ¡Gracias! Tres! 10. Diez. Uno. Dos. Tres. Doce. Trece. Dos. Uno más. Bueno, vamos a ver nuestro último ejercicio, que va a ser para tríceps. Esta máquina, la ventaja es que podemos hacer también la parte de pecho, si ajustamos un poquito hacia afuera, como hacer fondo. Cuando ya tienes mucha fuerza o bien quieres aislar el movimiento, necesitamos máquina. Si lo pones en medio, ¿cuál es la diferencia de ponerlo en medio a ponerlo afuera? O sea, bueno, adentro es tríceps, afuera es más pecho, ¿no? Sí, entre más afuera es un poquito más, activa más el pectoral. También el tríceps va indirectamente. Pero tú lo puedes como... Pero si lo quieres es como las lagartijas cerradas, ¿ok? Activamos un poquito. Medio, pues activa las dos partes. A huevo. Entre tú y yo. ¿Ok? Dale. Muy bueno, aquí lo vamos a hacer cerrado para trabajar la parte del tríceps. ¿Qué va a ser? ¿Cuántas repsets? Vamos a hacer 3D, 12 a 15. Sí, sí, sí. ¿Pesado o normal? Muy bien. ¡Henquise! Yo lo veo este como... ¿Conocés a Eroman? Ajá. Vuelan. ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shhh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh nooo! ¡Ok! ah 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 whoa bien bien una rutina bastante buena hicimos pecho hombro y algo de tríceps una rutina de push bastante efectiva que pueden también repetir hacer variaciones en esto totalmente recomendado hacerlo con un bro o con una sis para que te empuje que te dé más motivación una buena suplementación claro para ponerte una rutina eficiente enfocada fuerte y que se alcance a realizar correctamente va nuevamente chilo arteaga que la reina para el canal de dragon pharma méxico recuerden dejarnos sus comentarios y importante suscribirse para estar recibiendo pues toda esta información y contenido de valor los queremos mucho gracias por el apoyo jera si les gusta este tipo de contenido por favor comenten qué tipo de rutinas qué tipo de consejos comentarios también colaboraciones para que podamos seguir haciendo más contenido de calidad aquí en dragon pharma méxico yeah buddy that way baby we are dragon pharma we are dragon pharma baby let's go uh y y y y y